Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. La tarea mía es presentar el tema de la deuda en el contexto global, con más énfasis en el contexto global que la deuda. Pero he tratado de vincular ambos temas de una manera que influya naturalmente en esta relación lógica entre el problema de la deuda y la evolución del contexto global. No tengo tanto para que se compren dos micrófonos. Hacemos un recuerdo rápido. Vamos a hacerlo rápido porque son muchas... Para ubicarnos, el colapso del Iman ocurrió en septiembre, a mediados de septiembre del 2008. Pasado el tiempo, si uno quisiera recordar ahora cuál era la aspiración del mundo cuando estalló el Iman, claramente era primero tomar control de la situación. En el GBT se planteó de una manera muy clara la aspiración del mundo mirando hacia adelante y era básicamente tener un crecimiento robusto, sostenible y balanceado. Y para entender qué es lo que se empieza hoy, creo que hay que tener en cuenta ese perspectivo. La realidad, después de haber gastado toneladas de estímulos que se siguen gastando, es que el crecimiento persiste todavía bajo la par. Se ha sostenido, pero podemos tener dudas sobre su capacidad de sostenirse en el tiempo y es claramente desbalanceado. El gran logro de la política económica es haber evitado la gran depresión. O sea, el bis de la gran depresión. Lo que no hemos podido evitar es la gran insatisfacción. De una depresión a una insatisfacción, créanme, es un avance aún así notable. La recuperación es un hecho fuera de toda discusión, pero no tiene las características que esperábamos que iba a tener. Sobre todo cuando contabilizamos el input de estímulos que hemos volcado. Tanto esto es así que Larry Summers el año pasado resucitó la tesis del destacamiento secular de Alvin Hansen, formulada por Hansen en el año 38, es decir, nueve años después del crack del 29. Y tuvo Sammers que ir revolver en el baúl, en la rueda donde se guardan las teorías del punto de la rompí. Son para encontrar esta tesis que es popular por un espacio muy breve, porque como todos ustedes saben, a Hansen lo terminó desmintiendo claramente en la segunda de la rompí. El fracaso más distintivo que tenemos a mano, a mi juicio, es claramente despedir a Europa, concretamente a la eurozona, nuevamente al borde de lo que sería un tributismo, una tercera recaída de recesión. Los americanos tenían esto muy claro, si uno lea a Cristina Romer, por ejemplo, una prioridad de la política económica era evitar la recaída del año 37 y 38 en los Estados Unidos, o la recaída de recesión de Japón después de haber subido los impuestos, cosa que si ustedes ven en los diarios ha vuelto a ocurrir. Si bien esto no es una recesión en los de Japón, solamente lo es para los titulares de los diarios. Pero digamos ese es el fracaso más claro transcurrido en la cantidad de años que ha transcurrido. Todavía tenemos Europa en una situación muy práctica y muy endeble en el punto de la deuda, la deuda es un elemento más complicado que tiene que resolver Europa por delante. En síntesis podemos decir que ha transcurrido este tiempo, siete años de vaca flaca, a principios de año Cristina Lagarde pensaba que era hora de la prosperidad, ha quedado postergado, las economías avanzadas no pueden abandonar las políticas monetarias o económicas de excepción, no pueden regresar a la normalidad, y las emergentes que en algún momento pareció que iban a ser una especie de bandada, las tigres asiáticos y seminalas, no solo en Oriente, sino por todas partes, incluyendo Brasil y nuestro continente. Y las economías emergentes, mientras las avanzadas no pueden volver a la normalidad, las emergentes están volviendo lamentablemente a la normalidad. ¿Qué es lo que queda por hacer? Bueno, creo que hay una faera inconclusa, hay un legado, más allá de que la economía consiguió afianzarse, que va a haber que administrar con pericia y no ser experiente. Hay problemas de desinflación, de inflación muy baja que además está disminuyendo de una manera sistemática que no es novedoso, arrancó a fines del 2011. Va a haber que trabajar en la desinstalación del estímulo, que es un tema sumamente delicado, y nos queda el tema que nos convocaba hoy, el aumento del endudamiento, sigue su curso, que no ha comenzado todavía a disminuir. Ahí ustedes tienen las 7 economías del G7, la caída es cuando empieza la recesión, diciembre del 2007 en Estados Unidos, las ven a todas por encima de ese nivel 100, aunque Japón no habrá cabeceado un poco por abajo. Bueno, les quería indicar, la que está por abajo es Italia, que está por debajo no solo en el nivel del 2007, sino hasta en el nivel del 2001, 2002. Los otros 7 países del G7, de arriba para abajo, son Canadá, Estados Unidos, Alemania, esa línea linda que está estancada últimamente, Gran Bretaña que arrancó flojo pero está pisando bastante fuerte, yo diría los 3 países anglosajones, están prometiendo volver a la normalidad, a normalizar su bien, su política monetaria, después un poquito más abajo a Francia, que tiene en el tramo más reciente un desempeño horizontal, pero bien horizontal de mucho antes, es el estancamiento de los soldados. Japón, que recuperó con mucha pujanza y tiene un cabeceo en lo que vemos circunstancial, e Italia, que es el ejemplo de fracaso marrónico. Ahí tienen 4 países de la Unión Europea, 3, los 3 más grandes de la eurozona. Vamos a volver a ver. Esto es Italia, esto es Estados Unidos, junto a partidas, nivel 100 en el año 2000, Italia está en lo que va del 2014, de vuelta en el año 2000. Esto es el acumulado de todos estos años, Italia lo que está protagonizando ya es esa tercera recesión. La economía mundial, más allá de esa insatisfacción, es en realidad un volage variado, con muchos problemas. Es decir, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, Gran Bretaña viene del pago de lado al problema de la secesión de Escocia, y la violencia aporta a los 3 progresos iniciativos. La eurozona está nuevamente atascada. Ustedes han visto los países más grandes, siquiera los más golpeados van a ver que este atasco será sin haber recuperado todavía a los niveles del 2007-2008. Hay allí una emoción palpable en la economía, en la sociedad, en la política. Hay problemas geopolíticos serios en Ucrania, o sea, en las puertas de Europa, y creo que hay un riesgo avanzadísimo de fatiga crónica que quedó muy expuesto en las elecciones del 25 de mayo pasado y el crecimiento de Farage en Gran Bretaña, Marilene en Francia, la aparición de Podemos en España, etc. En Japón, el primer ministro Abe, con una política rotunda, rescató a Japón de la deflación, hoy en ese perspectivo de la inflación haría dentro del G7, son las más altas, las de Japón. Pero también esto se ha atascado, sabemos hoy que han tenido dos trimestres de contracción, y va a haber que trabajar para sacar a Japón de ese atajo. Algo ha hecho, con ojo de visor, el Banco de Japón, y algo era probablemente Abe que ha convocado a elecciones anticipadas que va a obtergar el segundo aumento impositivo y que seguramente va a volcar más el tiempo todavía. China, que siempre ha sido una caja negra, difícil de entender, con una gran opacidad, está navegando un enigma muy particular que es el de la transición, el cambio del modelo, es el elemento estructural más importante, un modelo de exportación orientado, digamos, al crecimiento del exterior, a un modelo largamente reclamado, pero que se empieza a ejecutar, donde va a tener un peso mucho más importante el consumo y los servicios. Y ya el año pasado, la contribución al crecimiento del sector servicios fue una décima del sector superior al sector industrial. O sea que el cambio, con ese tesor chino, la partícula, se está produciendo. Que China crezca menos, en principio, no significa que esto sea menos éxito, pero yo diría que en realidad es que es un crecimiento más, mucha más intensidad de uso humano de obra. Por ende, no genera tensión, es que no genera los crecimientos industriales, no es fantástico. Y además China está enfrentando ya una declinación temprana de su oferta de trabajo, con lo cual la China, imagínense, hay una cosa muy distinta que la China de los últimos 30 años. Los emergentes que fueron, hasta el 2011, una especie de éxito extraordinario, por lo menos están en las expectativas, están en una desaceleración notable, China con este problema, India, muy sólido con el cambio de gobierno, mucha expectativa favorable, y no grandes excepciones, Brasil y Rusia. Una más pacífica, la otra más beligerante. Las dos, claramente hoy, tienen un perfil muy distinto del que veíamos en casi todas partes, tres o cuatro años atrás. Si hay algo que brilla, claramente son las bolsas, son los actos de riesgo, y no puede preguntarse si es una burbuja. Claramente las políticas que han tenido éxito, han empezado a tener éxito, han tenido un éxito más rotundo en los activos financieros. La hoja prevista, la hoja de la ruta prevista, y esto es un itinerario borroneado, que se puede cambiar muchas veces, como ha sucedido. Sabemos que la FED y el Banco Inglaterra están avisando una suba de tasas en algún momento en el 2015. En abril, Marc Carmi, que es el presidente del Banco Inglaterra, incluso jugó a la idea que esto podía suceder este año, después tuvo que dar marcha atrás. Digamos, y esto para sintetizar, que a lo mejor ganar tiempo, yo creo que el concepto fundamental es entender que la FED está construyendo desde mayo de 2013 la pista de aterrizaje más larga de toda su historia para aterrizar ahí la política monetaria no convencional. Empezó en mayo de 2013 cuando Bernanke, que era titular de la FED, nos dijo que el Banco Central iba a comenzar a reducir las compras de fondos. No ejecutó nada hasta enero. En realidad, la ejecución de ese programa lo realizó John Angelo. Los mandatarios, lo interesante de esta experiencia es advertir que toda la volatilidad y todo el ruido se produjo con el anuncio en la etapa de comunicación del año pasado. Y este año, lo que se anunció el año pasado se ejecutó y se ejecutó la plácida y es más grande. Estamos ahora en una etapa que uno podría llamar de aclimatación o de hablante donde empezamos a enterarnos que el año que viene va a cambiar el nivel de tasa. Y ahí que se puede ejecutar y eso va a ser condicional al comportamiento de la economía del mercado de la interrelación entre ellos. El Banco de Inglaterra tiene un programa similar. El Banco Central Europeo y el Banco de Japón operan en las antípodas en un modo de expansión muy agresivo y que va a tener que redoblarse para tener éxito. El Banco de China está navegando como decía antes en una especie de enigma donde tiene que generar un cambio de estructura izquierda es el target de la FED y es ese índice con que la FED mide su gestión el defractor del precio del consumo personal y estamos en una tasa de inflación medio punto por debajo de la tasa target durante varios años. La expansión cuantitativa y la bolsa se llevaron de maravillas pero también yo sé como el tipo es escaso hay cosas que sufrir pero si uno hace una correlación por ejemplo entre el tonelaje del transporte por camión en Estados Unidos y la bolsa la correlación es muy muy estrecha y los puntos de inflexión parecen bastante ya que esto es discutible si es una burbuja o no claramente que haya tanto implicante de ayuda pero es discutible digamos los problemas de devaluación sin duda las acciones no están baratas del mínimo al máximo el estándar a fuerza multiplicado por tres cotizaciones ¿no? piensen que cuando hablan de la deuda cuando hablamos de una crisis que fue una crisis del crédito privado la bolsa de alguna manera es el valor de colateral de buena parte de esa red y por ende triplicar el valor de ese colateral los abogados que siguen esto deben saber que es un problema tengo nada más que tres minutos bien el déficit fiscal que tienen ahí que suposa vida acá lo pueden ver en el término del PBI ha vuelto a la normalidad estamos con un déficit de 2.8 del PBI cuando suposa 10 puntos del PBI gran parte de esta mejoría es endógena y otra deriva del bloqueo entre republicanos y demócratas en promedio 2012 en promedio 2011 2012 y 2013 restó el ajuste fiscal a un punto de producto al crecimiento de Estados Unidos el crecimiento no ha sido más fuerte en parte se puede atribuir a esta situación la FED tiene muchos planes quizá lo más interesante de sus planes cuando uno mira las proyecciones a largo plazo de cuál debiera ser la tasa de FED funds lo que llama la atención es la disminución constante de lo que ellos consideran que es una tasa de equilibrio largo plazo las tasas empezaron a bajar de niveles un poco por arriba de 5 puntos en el 2007 cuando hubo que hacer la baja de tasas en el 2001 estaban poco por arriba de 6 puntos el promedio de largo plazo en medio siglo da algo así como 4.75% estamos pensando que regresar a la normalidad va a implicar regresar a una tasa de interés de 5 años más baja la discusión o el tema que plantea Summers también lo plantea Gordon en otros términos si esta recuperación que la gente desvenga más abajo que la ha observada está reflejando también un daño que la crisis le ha generado al crecimiento potencial del FED obviamente queremos saber si se va a poder pagar la deuda pública y privada esto es muy importante tenemos todo ese margen entre la curva roja y las sucesivas estimaciones de crecimiento potencial que han ido bajando es decir podemos crecer y cerrar esa brecha entonces vamos a generar el mismo saldo y la deuda va a ser más fácil y está rando o tiene razón Gordon que ha creado esa curva roja por debajo citando 4 factores importantes la educación la distribución del ingreso el crecimiento de la deuda la misma el mismo ritmo de innovación tecnológica como elemento que le llevan a pensar que la economía va a crecer más lento que en el pasado y por ende hay menos brecha de producto que en el mismo rápido todo el tema la deuda global esta es la deuda calculada por el Instituto de Estudios Monetarios y Bancarios en Ginebra y en un informe explicado la deuda ha seguido creciendo esta deuda no contempla la deuda del sistema financiero porque no tienen datos sobre todo de Mercing Markets pero en términos del PBI la deuda ha seguido creciendo en el fondo la deuda todavía no ha comenzado con el Estado este es el comportamiento en Emercing Markets donde la proporción de deuda es mucho menor y en los mercados avanzados donde es mucho más alta y esta es la deuda total en las economías avanzadas es decir si le sumamos el endeudamiento de los Finances estamos en niveles de deuda que son casi 4 veces en el fondo financiero donde estábamos en 2008 y claramente en este caso la deuda es si es posible resolver una crisis de deuda aumentando la deuda bueno estaría el lema alemán la negativa a esta pregunta no es posible si a los alemanes resolver un problema de crédito aumentando el crédito la verdad es que uno necesita tener una visión patrimonial no se puede mirar solamente la deuda toda la hoja de la base cuenta y cuenta también en el Estado de Resultado importa la deuda importa el valor de los activos importa la generación de ingresos importan los costos digamos que sostienen la deuda y no hay ninguna razón por la cual uno no pueda resolver un problema de crisis de deuda privilegiando a algunos de nosotros de hecho como la crisis fue un shock muy violento que destruyó muy rápidamente el valor de los activos lo que parecía más sensato era llevar adelante una política monetaria de estímulo que promoviera bastante rápidamente una recuperación entre Estados Unidos y la eurozona que tienen dos resultados totalmente distintos a esta actitud donde claramente la crisis de crédito privado se trató de resolver aumentando el crédito soberano y en Estados Unidos se pudo generar una reacción muy favorable sin poner en tela ejecución de crédito soberano mientras que Europa inició deliberadamente cometió el error de bombardear el crédito soberano de los países de la periferia empezando por Grecia y siguiendo por todos los demás con el ánimo quizá de forzar un ajuste una reforma que en condiciones normales no se hubiera llevado adelante pero con el riesgo de poner el sistema alborno de la SUSU las tres grandes diferencias se hubiera que en Europa no es un país claramente no capitalizó a sus bancos o sea que sí hizo Gran Bretaña y entonces hizo muy rápida y eso a mi juicio la mayor irresponsabilidad y no utilizó a fondo las herramientas de la política monetaria no convencional y fundamentalmente la política monetaria no convencional inclusive la expansión cuantitativa que llegó a cabo no le quitó al centro financiero altamente endeudado la propiedad de los títulos que generaban toda la política por ejemplo los títulos de la alta española italiana etc cosa que sí se hizo en las compras de bonos que hizo la gente es decir gran parte de la asistencia no convencional que no hizo banco central o de los préstamos de banco central o de los bancos garantizados por activos de los bancos pero que siguieron permaneciendo en la hoja de balance de los bancos y por ende si se deterioraban en su calidad golpeaban a la hoja de balance de los bancos y así la capacidad de la recuperación de la deuda vamos rápido a un ejemplo simplemente que está en el emprendimiento total de Estados Unidos tenemos 100 años de emprendimiento claramente estamos en el nivel más alto normalmente nosotros vemos la deuda pública la deuda pública era superior a la segunda por guerra para entender un ejemplo se diría miren la línea la franja roja que es la deuda de los hogares miremos un poquito la contabilidad de los hogares la primera columna de 2013 nos dice que activos tenían los hogares esos activos incluían una porción muy importante de real estate una porción menos importante de bienes de consumo durable que no hace gastar una porción importante de activos financieros había pasivos claramente donde destacaba las incógnitas de la familia que fueron en el corazón de la crisis en su primera fase y un patrimonio después vienen las dos últimas cosas en 2007 y 2008 tenemos el impacto sobre esa hoja de balance de la crisis una caída muy fuerte de los activos que combina el daño por el impacto sobre el real estate y el daño por el impacto de la valoración de los activos por una caída fuerte del patrimonio de la familia y fíjense en la recuperación en el proceso 2008-2003 sobre dónde vivió si vemos el endeudamiento simplemente apenas cayó en 510 mil millones de dólares una cifra relativamente pequeña y el grueso de la recuperación estuvo dada por la recuperación del valor de los activos financieros la recuperación parcial del daño que había generado en 2007-2008 cuando uno mira las condiciones de sustentabilidad de la deuda por ejemplo el ratio de las obligaciones y los activos o el servicio de la deuda claramente en 2007-2008 ha habido una disminución muy muy fuerte otro tema la desinflación voy a citar 5 minutos la desinflación si la pregunta ¿dónde? ¿qué toma? salvo los lugares que solemos frecuentar no es un proceso reciente se inició en 2011 en Economist hace dos semanas decía de 46 bancos centrales que hacen inflation targeting 30 están incluyendo sus netas este es un camino Lagarda hablaba de low inflation o sea de baja inflación pero en realidad lo que hay es desinflación es un camino que conduce a la desinflación y después son caminos más complicados por supuesto que la desinflación es benignas se manipula pero claramente lo que tenemos en Europa no califica ni corazón a una desinflación la podemos definir pelearnos en la definición pero lo podemos reconocer por mucha facilidad va a ir a ver un lado tiene un problema en los últimos 30 años del siglo XIX fueron deflacionarios en el mundo pero lo que hizo en la expansión salvo algún pero del turismo que no se se acuerda donde ya diga ese en los trabajos que estamos en los trabajos de la cruz de plaza que no es que no hay una circunidad es clavar en la cruz ¿a qué viene a cuento la desinflación? claramente el problema del endocrinamiento del bajo crecimiento de la baja inflación que es tu marzo de educación y eso ha afectado a Japón y eso es lo que amenaza al negocio hay cura conocida para la desinflación a diferencia de los problemas de cómo recomponer el crecimiento en términos reales la verdad que la desinflación es un fenómeno la desinflación marina es un fenómeno que se tiene cura circulando la inflación si la inflación es un problema monetario acá simplemente la desinflación es tratar de que no hay por supuesto porque puede haber problemas para frenarlo etc pero en principio lo que se me debería hacer debería mirar los resultados de AVE en Japón porque ahí está muy claramente un giro muy rápido de la situación de desinflación a la desinflación y un giro muy rápido de las expectativas de desinflación aún hoy la tasa el nivel general de precio en Japón en su nivel más alto data del año de la época y el año ya que ha habiéndose recuperado el nivel de precio todavía está por la otra cuando uno mira Japón y la Unión Europea claramente la Unión Europea es algo de truco pero digamos se ve cuando hay que hablar como para decir con la gente es el trayecto que Japón ha hecho en la Unión Europea como Japón en la Unión Europea en Japón el estancamiento secular fue real teníamos una antes de la crisis la idea que íbamos a ir por esa línea punteada terminábamos yendo en términos de un PBI real y por debajo cuando ya han transcurrido 23 años un cuarto de siglo vamos entonces acá y el problema de la desinflación es que lo que acabamos de ver es el comportamiento del PBI real el PBI nominal es el que ustedes tienen y las deudas están casi todas tomadas en términos nominales o sea que el ingreso que uno necesita para servirla es el ingreso nominal en la Eurozona que lo que vemos es lo que está ahí porque con poco tiempo ahí tienen la media tienen la tasa de inflación tomando la peor inflación la más alta o tomando la más baja todo apunta hacia abajo y esto empezó en el fin del 2010 o en el 2011 va a tardar en el 2011 esto ya no es un problema fugaz etc en el 2011 recuerden siempre por eso he puesto Geithner lo que hablaba Geithner qué niveles de tasa inflación había ahí qué niveles esta es la última foto de Europea ahí están los 28 países de la Unión Europea es la foto de octubre estas son tasas de inflación observadas de octubre 2014 a 2013 no es la del mes proyectado sino los últimos 12 meses cuenten de la mano derecha la tasa de inflación más alta de Rumania con 1.8 después lo tenemos a Austria con 1.4 el Reino Unido 1.2 esa inflación de septiembre hoy salió la de octubre la 1.3 Finlandia 1.2 el resto de los países o sea que 24 de 28 países de la Unión Europea han tenido octubre una tasa de inflación 12 veces que no supera el 0.100% empiecen por este lado tienen inflación negativa etc. esto es un problema y esto es un problema muy serio la evolución del PBI lo habíamos visto para los países más grandes de Europa acá se dan cuenta lo que ven ahí es la depresión griega hemos salvado al mundo la depresión pero a Grecia lo hemos salvado con una caída similar a la depresión de los Estados Unidos o la depresión que generó la consumida esa cantidad de años desde 2008 para acá han perdido más o menos un 25% de la economía cómo va a ser Grecia para sobrevivir si es una refinanciación donde su deuda no tiene por qué ser traumática puede ser explotada por organismos oficiales para los privados de su reestructura en un contexto donde miren las tasas de inflaciones 1.8 negativas en los últimos 12 veces son las preguntas que me dan en el TBI ¿qué se puede hacer? miren lo que ha hecho el Banco Japón en el 2001 la estrenamos igual tiene 30 esta es la proporción que tiene el programa en función del TBI Japón tiene más o menos la mitad del TBI cuyo titular ahora es el Banco Japón de instrumentos públicos y privados pero el grueso que hizo la Reserva Federal ese salto a partir del 2008 que ustedes ven la economía americana se manejaba con 800 mil millones de dólares de activos primarios de créditos primarios de la Reserva Federal hoy en octubre terminaron de comprar bonos esa cuenta de 4.5 mil millones que es eso que ustedes tienen ¿qué hizo el Banco Central Europeo? regresó a los TARA en el 2011 2012 compró en realidad frito de asistencia pegó un salto y después dejó que es lo que quiere hacer Madre y los Draghi volver a los niveles que tenía el Banco Central Europeo en el 2012 comparen con donde estaba en el 2012 la Reserva Federal la Reserva Federal comparado en el 2012 hoy tiene 50% más de crédito primario en la Reserva Federal para darles una idea de cómo quedan poderes la tesis del destacamiento circular es mucho más fuerte en la Unión Monetaria que en los Estados Unidos y digamos como pármula para pensar la demografía que tiene la Eurozona es muy complicada porque recuerda a Japón cada vez más pero Japón tiene una gran ventaja Japón tiene una cohesión social que no tiene la oportunidad entonces Japón se pudo bajar primero son mucho más ricos y se pudieron bajar 23, 24 años en ese entorno muy difícil no sé si escucharon incluso el mayor que está listo en la pasada y la pretensión que tiene Cámaras de ser un referéndum para ver si la Británica en el caso de ganar la elección para ver si la Británica sigue la Unión Europea y según Mike Mayer que quiere que siga la Unión Europea las chances son 50-50 de que se acepte ese mismo cobrero le decía que era importante capitalizar la banca cosa que Estados Unidos hizo rápido y la persona no está haciendo los bancos están ajustando la persona los nuevos requerimientos pero lo están haciendo sin tomar nuevos capitales sin achicar la manera del negocio con lo cual el crédito bancario del sector privado se reduce fuertemente y cualquier deuda privada en ese entorno como esto lo organizaba la unidad de emergente en dos y en tres años uno son los últimos seis meses de su edad esto es un aperitivo de lo que puede llegar a ser si la historia es siempre de prólogo está subiendo este es el impacto en los futuros de Chicago miren de abajo iban a las caídas en los seis meses donde se apreció el dólar del 33% de los largodones hay una soca el trigo maíz cerdo el crudo y una entonces el endeudamiento de los emergentes de los flujos de ingresos de asociaciones a esto con una pequeña suba de dólar se ha desmoronado se ha desmoronado como si hubieran desmoronado si hubiéramos decidido una suba de tasas de derechos de un pequeño los estándares en los modelos económicos deben pensar que las relaciones de esa u es la relación el equivalente digamos de la apreciación del dólar es un décimo del equivalente que vamos a hacer pero ya tenemos este tipo de frecuencia esta es la relación entre commodities con la orden emergente claramente no es emergente en la línea roja están sosteniendo muy bien esta caída de emergentes yo creo que están en condiciones mucho mejores que lo que hicieron nunca creo que bajo el rótulo de emergentes hay economías mucho más sólidas con una mejor calificación de crediticia con un mejor estatus crediticio y hasta diría el shock más importante que sufrieron los emergentes lo sufrieron en el 98 cuando fue el mejor de Rusia el aumento del spread del EMI fue mucho mayor en el 98 que en el 2008 con el shock que produjo el índice pero aún así claramente como le decía el intercambio solemos hablar de burbucas y esto es un tema importante cuando hay deuda a dar a esos activos yo creo que la burbuca más grande es claramente en China como por acá se ocurre este es el salto en la lauda total de China del 2008 72% y el producto chico cada vez es más grande y esto es donde está localizado está entre los privados ¿cuál es la contrapartida? esto bueno es el boom en las raíces y en muchas actividades qué tan vuelos son los precios qué tan fácil va a ser recolectar digamos los créditos y todo eso es uno de los elementos que está detrás digamos que es la opacidad de China por último top comentario de Argentina sabemos todos que la reestructuración que fue exitosa cayó un default con lo cual digamos un exitoso se puede evaluar por sí mismo creo que ha habido dos problemas importantes uno un error en el diseño y un énfasis en la quinta de la deuda sin mucho sentido lo importante para la biología que es la quinta era muy fuerte exante de lo que importa el cuoto que puede tener eso para el país deriva más de los expuestos yo creo que hay un error de mentalidad desde el día uno no entender que en una economía ya que funciona a base de crédito el negocio no es no pagar el negocio es volver cuando consigue una asignación corriente y les recuerdo que a China no solo no le pagó la respuesta o sea sino al empezar el año tampoco había pagado ni se lo decía tampoco había pagado ningún país es decir que esto va más allá de la reestructuración y un error en la ejecución porque aún esto mal diseñado que iba a haber ahora la manipulación del index destruyó el valor del cambio que era nuestra moneda de cambio involuntariamente por ahorrarnos unos pesos aparentemente destruimos lo que nosotros queríamos para ofrecer al hundir el valor de la deuda que no se paga lo que esto hizo fue favorecer el arbitraje de los fondos administrativos hasta comprobar que las compras se hicieron después de la manipulación del index lo que realizó la manipulación del index fue aumentar la ganancia esperada de el index bajo el costo de entrada y aparentemente no afectó el valor de la manipulación porque el valor de la manipulación derivado de las leyes americanas hemos tenido una década de los individuos que trabamos en difuentes en 2011 y estamos terminados en 2014 con esta iniciativa más grande que te haya la regla de dinero de 2015 con cuantos tiempos importantes cualquiera que ha tenido el vehículo Reinhardt y Robots saben que la medianas de la reestructuración antes de la guerra que eran 6 años es mucho más breve hemos tenido un periodo de tasas cero de tasas muy bajas en largo plazo de bienes de capital barato por la crisis y nosotros hemos decidido estar en difuente ahí hay un error terrible lo que viene independientemente de eso es la necesidad de recomponer inversiones de la cultura etcétera y por ejemplo la importancia de hacer una propuesta sensata y arreglar la importancia gracias 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 por ver el video.